Hola, 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 hola a todo el mundo y bienvenidos a un video de Barro Y muy bien amigos míos, sean todos bienvenidos a la siguiente edición de South Park Stick of Truth Vamos a reclutar a nuestro querido amigo Oye, de antemano, de anteprazo y de antecoles, quiero decir de que disculpen que tenga que censurar el juego en algunas partes de lo que aparezca Pero tengo que hacerlo Muchos de ustedes me dicen, pero Bardock, si no te va a pasar nada, tú tranquilo Y yo les digo, amigos, yo trabajo hace 5 años en YouTube Voy pa' los 6 a estas alturas Conozco cómo funciona YouTube a estas alturas Sé que si subo cualquier cosa que salte algo en las reglas, corro el riesgo y prefiero no arriesgar mi canal entero Por ponerle una barrita negro de repente a algo, qué sé yo Si le... ¿Puedo decirle a tus amigos sobre este juego? Tellenme que es bueno Así que eso, discúlpenme Recuerden que tampoco puedo aumentar el tamaño de los subtítulos porque el juego es así y viene así Ni aunque cambie la resolución del juego a 1280x720 para dejarlo en HD nada más Tampoco cambia, así que no saco nada Para que sepan porque en la segunda parte me lo dijeron de nuevo Hola, token ¿Puedo ayudarte? ¿Se va a quibar? ¿Se va a quibar? A tu viajero, voy a hacer desayuno para Koopa Keep ¡Mam! ¿Puedes llevarme a casa de Eric? ¿Puedo llevarme a la casa de Erick? Esa es la culpa de tu personal Seguíme, señor No puedo mirar a ti sin sentimientos de culpa personal Soluciona el vaporoso dilema de Tweak y reclútalo para el grupo de Cartman. Oye, a todos tus varias personas me dijeron, Bardock, tú no tenís chuchi de South Park. Y nunca he visto South Park. Bueno, yo me he visto casi todos los capítulos de South Park. Hasta estoy al día casi con los capítulos. Creo que me faltan algunos. Que se dan mucho tiempo que no los veo. Ese es el tema, pero sí conozco South Park. Sí lo he visto y las zorras, amigos. Ya, debo ir aquí. Este es el café, Tweak Café. Pero, ¿qué tengo que hacer específicamente? Misiones. Voy a la casa de Kenny y pregúntale a la mamá de Kenny acerca de la mercancía del café. A ver, ven en el mapa dónde está la casa de Kenny. ¿Dónde está la casa de Kenny, amigos míos? Tengo marcadas demasiadas cosas. Bulbaneado, cacería con Jimbo. Esta nunca ha sido la casa de Kenny. Esto nunca fue la carne de res mongoliana. ¿Será aquí? La casa de Kenny. Hombre. También, hombre, oso, cerdo. Ok. Vamos para allá. A la casa de Kenny. Timmy, Timmy. 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 Vamos a acá. Timmy. Timmy. Hemos vuelto. Quiero ver. Quiero ver qué estás vendiendo, amigo mío. Quizás hay algo que me pueda servir. Nivel 3. Ajá. Nivel 3. Martillo de novato. Pega dos veces. No me gusta. Me gusta la que tengo en este momento. Está la Sorriwi. Cupech de los infieles. Vamos de acá. Hola, mamá de Eric. Vamos para afuera. Tis. Sante. Ahora. Mira ese tipo. Gracias como Floyd, compadre. Ah, ok. Está en sigilo. Hoy no me había metido acá. Son. Tis. Abramos esto. Túnica druídica. Buenísima. Para level forre. ¿Investidimos en esta casa? Ahí, ¿dónde quién es? Hola. Hola, señor Stan. ¿Cómo está? ¿Una cerveza? Oye, el papá. Súper despreocupado del universo. Recogemos todo lo que vamos a encontrar. No voy a romper, güeyas. Al menos de que vea algo lindo para romper. Vamos a meternos a la pieza stand. ¿Podremos? Sí, podemos. Está cordialmente invitado a la Orgía Anual de Sangre. Ok. Estoy seguro que te te matará en el lugar si te lo has preguntado. Muy bien. Nunca me voy a salir. Nunca me voy a salir. Ah, el del closet. ¿Cómo se llama el que estaba en el closet encerrado? Oh, es verdad. ¿Está bien olvidado eso? ¿Ese pequeño detalle? ¿Está bien encerrado en el closet? Foto de Wendy. Una mochila. Taron San Phillip. Calculadora. Pulsera. La pulsera de cuando... Hacen la... Cuando reúnen la... Las pulseras y empiezan a... A hacer causas. Por ocupar pulseras. El que hizo popó y hizo pipí. Levamos la pieza aquí. ¿Quién eres tú? Voy a matarte, churro. Eso no fue bueno. Vamos a ver. Vámonos. 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 Hay que recorrer a estas casas. Si lo sé, butters. Vamos por afuera. Ok. Oh, está cerrado. Y aquí también está cerrado. Segurito. Hay un camino hacia acá arriba. Hacia donde llega esto. A un parque. Y ahí wey. Ah, ¿verdad que fueron a Somalia una vez? Y fueron piratas. Espera, hay un chimpú como en escondido ahí. ¿Y los tipos tienen cara de que nos quieren atacar? ¡Tomao! ¡Pelea! ¿Estás seguro de lo que eso es? ¡Ay! Buenísima. ¡Baders! ¡Dale! ¡Oh! Puta, demasiado pronto. Buenísima. Bloqueado. Puta, sangra. ¡Oh, concha su madre! ¡Baders! ¡Un toquecito! Gracias. ¡Baders! ¡Baders! Dale con el martillo. Reflectando. ¡Oh, Baders! ¡Oh, doble ataque! ¡Hijo de tu madre! Ya, voy a acabar con este. ¡Le toco! Pégate un toquecito, Baders. A nuestro héroe. Ahora pégate un lightning bolt. ¡Suelve mi hermosa furia! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Oh, Baders! Vamos a ocupar un... No da lo mismo... Da lo mismo con que les pegue porque lo voy a matar igual. Así que démosle nada más con este. ¡Buenísima! ¡Termina esta batalla! ¡Bardock! ¡Oh! Robémosle todo lo que encontremos. Eso va a hacer las personas buenas en este mundo. Robar. Los héroes hacen eso. Eso me enseña los videojuegos. ¿Mentira? Estamos en la casa de Kenny. ¿Qué llega aquí? ¡San! ¡Tis! Fragmento de cristal. ¡Buena! Desbloqueaba este lugar. ¡Oh! Ahora vamos acá. Necesitamos la llave del garage. ¡Oh! ¡Mira un señor vagabundo! ¡Oh! ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Oh! ¡Mira ese tipo! ¿Cuánto tiene armadura? No dice. ¡Oh! ¡Mira un chico! ¡Mira un jiu-jitsu! No, no, no. Tiene mucha armadura. No me conviene. Tengo que atacarlo de forma normal. Con ataque. ¡Poderoso! ¡Oh! Con ataque. ¡Perfecto! Ehhh... ¡Habilidades! ¡Excelente contra armadura! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Qué pega feo! ¡Démosle! Reducción de ataque, buenísima Baders, tírate una pota a ti mismo Una Beberse esta botella de refresco devuelve 40% a los PP No, a lo grande, 60% De tus puntos de golpe Vamos, Baders, come Papitas, buenísima Vamos, Baders Daño sagrado extra Buenísima Vamos Este es vagabundo, no me lo va a ganar Eso no me gustó Baders, tienes como Espera, quizá una pota para Aumentar tu Ah, este es el vagabundo que tiraba, que pedía cambio Verdad que los vagabundos piden cambio Voy a tirarme una poción de poder Para recuperarme Perfect De rebúsele Inflige daño por conmoción No Puta, que hago Eh Fabilidades Vamos a tirarle un lighting bolt ¡Fabilidades! ¡Fútate! ¡Fútate! ¡Fúrreo! ¡Buena! Le pego galeta a eso Tiene 40 defensa al concha de tu pico ¡Toma! ¡Buena! ¡Hasta que caiga! ¿Va a haber otro martillito eléctrico antes que el hijo de puta se regenere más? ¡Dale! ¡Dale! ¡Martillo! ¡De las tormentas! ¡Toma! ¡Oh, mi batalla! ¡La gané! Y me di los 5 puntos de experiencia por esta mi batalla no hay nada ¿yrá aquí no hay nada? ¡Santis! 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 Tiringuilla usada Ya vamos de acá Después de investigar este lugar Esta cerrado esto no? Esta cerrado, si ¿Se podráinfar arriba del cofre de eso o no? No se puede ya vamos nomas adentro la gente amigable ojo esto no me agrada yo mientras tanto podria guardar la partida digo yo crear nuevo guardado digo yo no quiero creer el riego voy a ver un lavatorio de metanfetamina estoy seguro esto no es agradable no son 3 son 3 megabundo y a ver como estamos de ah tienen pastillero drogata ya no tienen muchas defensas ni nada entonces vamos a ocupar habilidades un judeojitsu judeojitsu aturdido habilidades y trueno y trueno molotov oh casi me quema esta wea alcanzo a matar a este a este drogata uno dos tres buenisima brothers vamos por la pastillera ahora toma buena que a uno justo se le salio el stool uno le ganan tres puntos de vida termina los brothers un otro otro es buenisima laboratorio metanfetaminas revisemos si es que hay algo importante por acá Chapitas Caen el refrigerador Los peligros como este incendio son peligrosos ¿Evítalos utilizando o atravesándolos con qué? ¿Qué decía? Debo tener algo que me pueda servir para pasar este tipo de lugares No, por aquí ¡Adiós, rata! Cuidate ¿Aquí qué? ¿Tengo que golpear esto? ¡Oh, buenísima! Tengo que hacer que se rompe ya Buena ¿Y qué tengo que subir? Hay un cofre ¡Garrote sangriento! ¡Coger todo, babito! Puse un sensor oso cerdo Cerdo oso cerdo Ya, muy bien Estuvo bien de mi parte Bajemos ¿Y ahora qué? ¡Nuevo mensaje token! ¡Nuevo mensaje token! ¡Ya salió el culo de fuego 2! Se ha gastado 250 millones Y va a ser una pasada Ok ¿Cómo puede llegar ese cofre ahí? ¿Tendré algún ítem? ¿O algo que permita...? No, debo tener algo que me ayude el fuego Un track, alguna wea Por el momento no tengo nada Entremos de nuevo entonces aquí Te voy a apagar la tele Hola señorita ¡Oh, hey! ¡Eres el nuevo niño! Mi hermana, la princesa, me respondió sobre ti ¡Ela cree que eres hermosa! ¡Oh! ¿De verdad cree que...? ¿Soy lindo? Muy bien Hola señora Voy a... Llegarme a su refrigerador Oh, estoy lleno de pociones No sé que decía cinta de VHS algo Decía no, no alcancé a ver Sorry to hear about the renters Usually they're real fun and energetic ¿Son muy cachondos? If you see Kenny, tell them to pick up some dinner on his way home Not them fancy toaster strudels though, just regular pop tarts Muy bien Ahora tengo que volver obviamente Pero voy a investigar esta habitación Habitación de Kenny ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Misterium Aquí Perdón Kenny por romperte ¿Veneno de ratas? Aquí no se puede abrir, sale doradito Nada más Vámonos de aquí a la casa de Kenny No hay nada más para allá Salgamos Supuestamente ya tenemos el encargo de... Nuestro querido amigo Santis Y vamos para acá Cheme Cheme Nuevo mensaje token ¿Qué dice? No te resistes tú que... Naciste para ser herrero Es que es mirarte y pensar... Digo herrero No sé por qué Es... Es pesado ese Chimpo, come on Creo que ya tengo el encargo Debería haberlo sacado, ¿no cierto? Café, para todo el mundo Creo que ya tengo el encargo Creo que ya tengo el encargo El paquete que viniste a recoger con el notorio de las anfetas Buscar el paquete que viniste a recoger Uy, ¿no lo saqué? ¿Era ahí? ¿Y cómo... cómo pasó? Tis... Santis... Señor... Dos más a ir, man bear pig ¿De qué forma... Puedo, entonces... Desbloquear esa... Esa cosa? Vamos de vuelta Cheme Ya Laboratorio de anfetaminas Por acá ¿Cómo... Tengo que desactear el gas? ¿Cómo puedo hacerlo aquí? Hay un... hay fuego ¿Cómo... cómo desactivo el fuego aquí? ¿Debo tener algo? P... eh... ¿Qué aprieto? Y aparece... Nivel 2 Ah, eso es para subir de nivel, perfecto ¿Qué... qué puedo tener para... Túnica druídica... ¿Cómo... cómo puedo pasar el fuego? ¿Por qué no leí? Saben, voy a pausar, voy a leer qué decía el texto Y voy a analizar qué es lo que es Vengo al tiro Ok, saben que no es por nada, pero... Eh... Vi el video... Vi la cosa y decían utilizarlo Y... Y... Después como que viene agarría e intenté disparar Como que no pasó nada Y de repente como que viene para acá Me encuentro que acá... Me encuentro que acá hay una hueá de café Pues terrible, ah, huevonao ¡Oh! ¿Se puede bajar por acá? ¡Oh! 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 ¿Le puedo cambiar el equipo a Otters? No puedo Nope Solamente mi equipo Eh... Cura 5 salud por turno ¡Oh! ¿La raja? Vamos Ahora sí nos vamos Ahora tenemos la... El tema listo ¡Vamos Timmy! ¡Timmy! ¡Timmy! ¿No tengo que ver a Timmy por viajar? Bueno, no importa No sé cuánto dinero tengo Ya tengo la entrega Ok Hola ¡No! 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 Puedes jugar por un poco Pero estén en casa antes de la escena o te vas a centrar ¡Celariendo! Como los recados de nuestro Tweek plan Talent haciendo de ingredientes de los Tweek Guys ¡Gracias, Kitten! Tengo que ir a cambiar y luego te encuentro en el Reino ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Buenos 18 amigos! Creo que puedo abrir esto ahora Tengo un nuevo amigo Ya tengo una habilidad nueva ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Con David la puedo mejorar No puedo Porque tengo que Nivel 2, aumenta el daño Ya Aumenta el daño de tu onda Ah, ya está prendido ese Aumenta el daño Cuanto más daño tenga, más sufras Más poderoso se volverá Démosle Me ponemos el judiojutsu Rasgos Espérate, rasgos ¿Qué le puedo subir? Tengo un punto Ganar cada vez que te lo vices un punto sujeto curativo Tu ataque provoca más daño cuando estás gravemente herido Durante un rato, utilizar los sujetos curativos hace que tus ataques puse más daño Pero un ataque que realices implica daño adicional Los ataques con tu arma cuerpo a cuerpo hacen daño adicional Eso es bueno Más que aún no tengo Y espera, saqué caleta de equipos y de cosas Vamos a revisar ¿Qué hay aquí? Una bolsa Vamos a revisar nuestro inventario No tengo nada No tengo el panel 3 que me sirve mejor Consumible, basura Pelos, estamos bien Las gafas, estamos bien Mejillas son rosadas Perfecto Tenemos barbas Vamos a utilizar esta por este momento Y... Veamos los gorros Gorros de fraile Añade una armadura reduciendo un ataque enemigo Gana un PP cuando te curan No, no me gusta No Túnica de fraile Aumenta Al hijo de Peditos de queso Es lo mismo que este Pero mejor Oh, buenísima Anillo sagrado La habilidad de curación Recuperan un 10 punto golpe Oh, buena Vámonos Ya Estamos equipados Vamos de aquí Adiós, señor Cuídese Salí Salir Vámonos de aquí Chau Y ahora debo de Misiones Devolver con Cartman Ok, vamos por acá ¿Dónde está la cosa? Santis 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 Perfecto Chemi Esta es la misión Perfecto Vamos por acá Carga rápido Well, soldiers Reporting for duty Grand Wizard Nice work, douchebag Now all my men are here And ready to fight Wait a minute Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Hey, yeah Where's Craig? He's in detention What? He flipped off the principal So he's in detention again Oh my god If they've locked away Our thief in detention We have no hope Of getting back The stick of truth We have to break him out Ah, no way, man Last time we broke Craig Out of detention We all got in trouble Getting into trouble Is a risk that douchebag Is willing to take You have to break out Our thief, douchebag But don't worry I will not let you go Unprepared I'm going to teach you How to use magic Meet me at the training It's time for you to learn Dragon shout El peo del dragón 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 You fight well, douchebag But to truly succeed In combat You must learn To harness The power Of your fights Farting on an opponent At precisely the right time Is key to battle I shall show you How it's done But first You must take The gentleman's oath You must promise To never Ever Fart On anyone's Fart ¿Ok? Farting on an opponent Is necessary But farting on someone's Balls is not cool Do you understand? Alright Then let's begin Your training To conjure dragon shout You must first Clear your mind And take in a deep breath Through your butthole Like so Then let it rumble Inside you And Dragon shout I'll show you One more time Suck it in Let it rumble Dragon shout Now you Ready Dragon shout Find the frequency Ah ya Tengo que Ok Hacia arriba Ya Oye que complicado Hacia abajo Hacia arriba My god That was Incredible A man could live A hundred years And never again Witness a spell So boisterous Could it be That the prophecies Are true Could it be That the dragonborn Has come at last Now let us try Your skill On a real opponent Hey Hey princess Kenny Can you come here A sec Shhh Don't die Ok Just real quick Princess Kenny Sir Douchebag Wants to show you Something Alright you two Spar Sir Douchebag Show Princess Kenny The magical powers I have taught you That was fucking hilarious That was fucking awesome Ok good job Sir Douchebag That was sweet Thanks Princess Kenny That's all for now PEDO DE DRAGON PEDO DE DRAGON How may I be of service That's a pretty good word here Tienes algo para Comprar Hmm El daño con armas Aumenta En 3x Vezes el valor de armadura Voy a comprarme Este también De pronto Eso Inventario Equipémonos El martillo De novato Ahí la relámpago Pega Si Por fin ya la puedo cambiar Y muy bien Nos vemos en la siguiente edición De South Park Stick of Truth Adiosito Amigos míos Adiosito